Nereida es la amiga de Carol que como dije en un video anterior habían venido ambas de Orlando precisamente a My Cosmetic Surgery a cambiar su figura, a ponerse aún más bellas en las manos de nuestros doctores. Hola Nereida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Ya le estaba comentando a Carol que bueno, me estaba diciendo a ella que le gustó muchísimo la experiencia pero yo quería saber qué te había parecido a ti, My Cosmetic Surgery. Bueno, para mí fue una experiencia perfecta, bonito, muy confiable. Tú te hiciste el Tommy Talk, ¿verdad? El Tommy. Ok, ¿qué pasaba en tu cuerpo que querías cambiar? ¿Qué te hiciste este procedimiento para que las personas lo conozcan? Ok, yo tenía un vientre bastante grande y... Le colgaba. Me colgaba como un pedazo de piel y esa fue la que dejé aquí. ¿Cómo supo de nosotros desde allá de Orlando? Ya se lo pregunté también a Carol, pero bueno, quería... Bueno, pues yo supe a través de Carol. A través de Carol, ella fue la que buscó todas las informaciones, luego nos orientábamos una a la otra, buscábamos informaciones y todo y así fue como llegamos aquí. Y una vez que llegó, además del Tommy Talk, vio que existían otros procedimientos que se realizaban. ¿En cuál otro estaría interesada usted en un futuro quizás? Bueno, me gustaría, ¿no? Estoy diciendo que sí, porque es da nervio. No la estoy comprometiendo, ¿eh? Da nervio, da nervio, pero muy divino aquí. Las lipo. La lipo, ¿verdad? En el caso de Carol, ella se hizo un Tommy Talk con la lipo. Usted solamente se hizo un Tommy Talk, pero extendido seguramente. Extendido. Claro. Exactamente. Y recomendaría a My Cosmetic Surgery a aquellas personas que están pensando en realizarse una cirugía o procedimiento cosmético acá. Claro que sí que lo recomiendo. Experiencia muy buena, tratamiento muy bueno, el doctor muy bueno. Todo excelente aquí. Perfecto. ¿Ya se sabe nuestro número? 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636.